¡Aro maldito! ¿Y de qué consta el aro maldito? Hay que picar en el tramp, saltar a través del aro maldito, arrastrarse, llegar acá, volver a saltar y tocar la campana. Parece fácil, pero no lo es. Dos minutos y medio tendrá cada equipo quien más cantidad de veces logre campana. En ese lapso será el ganador del primer punto de este día. ¡Comienza! Esto es Combate. El equipo... Salta Sergio Sely y ya lo atravesó. Está en el cuerpo a tierra, que en realidad es cuerpo a red en este caso. Estaremos hablando un minuto. Acá está Tito Esperanza, nuestro entrenador. Pensé que no estaba. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Acá está Tito. Estamos viendo. Acá hay que saltar. Campana. Perfecto. Ya pone el primero. Hablemos, Tito, de la dificultad de la red sobre el aire. La primera dificultad es la... Claro. ...con el mini trampo. Hoy le costó bastante a los chicos superar esa etapa de juego. Pero se los ve luchando por ahí. Más todavía con la red que con el aro. ¿Cuál es la dificultad que brinda la red? Es totalmente inestable la red. Totalmente inestable. Y tracción, ¿no? Hay que traccionar el roce. Hay que traccionar y poca tracción. Ahí salta. ¡Buen salto de Flor Viña! ¡Buen salto estilo parkour! Logró pasar. Tiene que volver. Tiene que volver por acá. Y ahí ya está Julián. Julián que se va arrastrando. Claro, porque acá el envión que toman con los brazos, las piernas le juegan en contra porque lo frenan. Cuando se va arrastrando se le van metiendo los agujeritos, la cuadrícula de la red. A ver, tiene que saltar ahora el potro. Lo evita. Sí, perfecto. Saltó como se salta al cajón. Campana. Tres. Ya van tres del equipo verde. ¿Quién salta ahora? Dalila. Pero es que chocó. Caerá. Es la primera en caer del aro maldito. Es lo que te decía antes. Es dificultoso. Ahí lo logró Congo, que ya está sobre la red. Un minuto, señores. Buenas tardes. Un minuto. Buenas tardes, jefe. No lo había saludado. Qué atractivo se ve ese juego. Pero está muy bueno y es muy difícil. Ahí está Congo, con cuidado. Uy, saltó complicado. Llega Campana. Bien, está bien, Nicolás. Se quedó. Uy, con cuidado. Ahí nuevamente. Un poco desarmado. El salto que no logra hacer por completo. Y cae, cae Micaela. Y ahora ya está Matías. Fíjate, Micaela, una de las dos que había sido solicitada, o que está en el medio del traspaso, no lo logró. Quizás el próximo juego ya lo juega en el rojo, Micaela. No lo sabemos. Veremos qué pasa. Ahí está Matías. 20 segundos. Con cuidado, no logró superar. El cilindro tiene que pasar por arriba. El cilindro está complicado. La tiene complicada, pero no se da por vencido, Matías Ramallo. Ahí cayó, señores. Y ahora, quien viene nuevamente es Sergio Selly. Tiempo al agua. Sergio. Ahí va Tito a ver qué le pasa a Matías. A ver si está bien. Está mal, le tiró. ¿Está bien, Matías? ¿Está bien? Le duele la rodilla. La rodilla. Perfecto. La rodilla fue. Entonces, señores, el puntaje final del equipo verde. ¿Fueron cuatro, jefe? Así es, señor. Perfecto. Me gustaría saber si hay que ver alguna ripley. Acá, por suerte, los fallos no son divididos, pero hubo algunos momentos muy buenos. Me gustó el salto de Flor Viña. No sé si lo pudo ver. Perfecto. Vamos a ver, señor. Usted lo pidió. Aquí lo tiene a Flor Viña. Perfecto. Veamos al lado, por favor. Es muy bueno el salto que hace Flor. Le costó mucho, Tito, ahí esa parte. Creo que la padeció. Un poco así. Los chicos no están habituados todavía al tema de la red. Y ahí, fíjate, ahí salta y es muy bueno cómo supera esto. Porque lo mira, piensa, le da una patadita, estilo Príncipe de Persia. Y ahora, mirá, que sí, que no, que sí, que no. Dice, esta es la mía, Aura. Y ahí hizo un excelente salto. Muy bien. Hacia adelante, terrible. Muy bien. Bien, felicitaciones para Flor Viña, una de nuestras competidoras que suele hacer este tipo de cosas. Momento del equipo rojo. Momento del equipo rojo que tiene que hacer más de cuatro para pasar. Recordemos que el viernes se jugó un punto. Y ese punto fue a parar al equipo verde. Por lo tanto, el equipo rojo arranca la semana un punto abajo. Esto va Nicolás Occhiato. Perfecto. Esto es Combaste. Salta el Príncipe Italiano que ya supera el aro maldito. Y ahí se va arrastrando. Va despacio, me parece, Tito, ¿no? Una de las claves de esto es salir con bastante envión del trampo. Para llegar más adelante. Claro, exactamente. Ahí va. Yo la teoría te la sé toda. La teoría la sé toda. Todo para ver con la teoría. Cuidado, por favor, no queremos nada de alcancía. Perfecto, ya pasó. ¡Ay, ay, ay! Le espifió Campana. Campana con los pantalones bajos, pero el punto bajo el brazo se va a Nicolás Occhiato. Ya está Paula. Paula Amoeto, nuestra danza lina brasileira que está avanzando bien, Paula. Buena técnica, ¿eh? Sí, sí. Ayuda con las piernas. Buena técnica la de Paula que recién ahora se para y ahora tendrá que saltar. Con cuidado, señores. Todos están preocupados por los pantalones. Todos están preocupados por los pantalones. Saltará, lo logra. ¡Uy, uy, uy! ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. ¡Ay, ay, ay! Me volvió el alma al cuerpo, jefe. Prepárenme esa replay. Me volvió el alma al cuerpo. Acá hay colchoneta, de todos modos. ¡Qué juegos peligrosos, señor! Pensé que me había dicho qué huevos peligrosos. Digo, no, no me va a decir eso. ¡Qué juegos, ¿no? ¡Qué juegos! ¡Qué juego! Este, Tim. Ah, este. Ahora está Matt. Está Matt que mira que los... ¡Uy, uy, uy! Todos tomaron la decisión de saltarlo, Tito. Ahí va Mayra. ¿Que llega? No, no llega. Al agua, directo al agua. Y ahora, perfecto, ya está Pablo. Pablo también lo pasó y está cerca, ¿eh? Está tan solo un punto de igualar el equipo rojo. Y viene bien Pablo y todavía hay tiempo, señores. Todavía tiene tiempo. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Sí. Lo logra. Salta. Tapana. Y el empate ya está. Ahora van por el triunfo. Al agua, Mayra. Ah, no. Leonela, Leonela. Al agua. Y Darío, perfecto. Ya lo logró Darío, que es alto. Es grandote y le quedan 30 segundos. 30 segundos para Darío. ¿Lo logrará o no lo logrará? Ahí con cuidado. Se enredó y se dio vuelta, pero se recuperó con cuidado. Jugamos con el reloj. Con cuidado, nos salta y llega. ¡Campana! ¡Campana está bien, Darío! Y punto para el equipo rojo. Se empezó a dar vuelta. Lo dijimos la semana pasada con Thiago. El equipo rojo dejó de ser ese que tímidamente iba a ver que no le hagan 6, que no le hagan 5. Y hoy arranca...